¿Qué es el Pentateuco? Es extraordinaria porque nos permite recordar lo que ha ocurrido desde Éxodo hasta Números, pero bajo la premisa del amor por nosotros. ¿Cuánto nos ama Dios y cuánto quiere que tú y yo podamos recibir de sus bendiciones? Así que reflexiona cuánto te ama Dios a ti. Agradecele y disfruta su amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.